La Fundación Festival de la Lienda Vallenata anunció la apertura del concurso que busca seleccionar el afiche promocional de la versión 52 del Festival Vallenato en 2019, denominado Vallenato para el Mundo, que se realizará del 26 al 30 de abril. La convocatoria estará abierta hasta el 26 de octubre y en ella pueden participar pintores, publicistas, ilustradores, diseñadores gráficos, artistas plásticos y profesionales a fines de todo el país. Ellos podrán participar con máximo dos propuestas y el ganador recibirá un premio de 3.500.000 pesos. El afiche deberá estar relacionado con la representatividad de la música vallenata a nivel nacional e internacional, teniendo como principal escenario el Festival de la Leyenda Vallenata, que ha logrado la mayor proyección a través de los Reyes Vallenatos, artistas y gestores culturales. Igualmente en cada pieza se evaluarán aspectos como el manejo del color, la composición, la proyección y el impacto visual. Las propuestas se reciben en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuela Naujo Loguera o en la tienda Conpaichipuco, en la calle 16, número 605 de Valledupar. Además, las bases del concurso se encuentran en la página web www.festivalvallenato.com.